¡Aquí, buen fuente, todos, hoy en el mundo es inmortal! No existen las fronteras para ese premio universal. Su sello es inigual, vean, vean, vean museos de arte mundial. ¡Aquí, buen fuente, todos, hoy en el mundo es inmortal! ¡Aquí, buen fuente, todos, hoy en el mundo es inmortal! ¡Aquí, buen fuente, todos, hoy en el mundo es inmortal! ¡Aquí, buen fuente, todos, hoy en el mundo es inmortal! ¡Aquí, buen fuente, todos, hoy en el mundo es inmortal! ¡Vamos! ¡Vamos,archy, a invertir marja! ¡Vamos, encryption! ¡Vamos,phoria yم leads! ¡Aqiberto, tablespoons, consóliten! ¡Vamos,esar. No digas que no me quieres, yo sé que eso no es verdad, porque después me dejé. Para echar la despedida, para echar la despedida, una jota yo te canto, una jota yo te canto. Para echar la despedida, viva la jota, viva mi tierra.